Hola que tal amigas y amigos sean todos bienvenidos, yo soy Alexo, esto es Mundo Alexo y el día de hoy vamos a reaccionar a un video de Tekken 8, un videojuego, ojo pero no se preocupen, no se preocupen no están en el canal equivocado, estamos en el canal de Perú, lo que pasa es que Perú está siendo tan relevante a nivel internacional, Perú para mi ahora mismo es el país más famoso de toda Sudamérica, en el mundo entero Perú se está llevando todas las miradas, todos quieren ser parte de Perú, están incluyendo a Perú en sus proyectos y en sus cosas y los videojuegos no son la excepción, una franquicia tan querida ha creado un personaje basado en Perú, así que bueno vamos a ver de qué se trata, el personaje se llama Azucena, no he visto el trailer, me lo dijo un suscriptor por ahí, por cierto muchísimas gracias por avisarme, entonces bueno vamos a reaccionar al trailer y vamos a ver de qué se trata Azucena en Tekken 8, increíble, vamos a ver esto, yo no soy peruano pero igual como quiero tanto a este país me emociona, me emociona como que si fuese, sabes no, yo quiero mucho a Perú y me encanta que le vaya bien ok, este video como dice ahí es un contenido inapropiado para niños, o sea este video no es para niños, este video es para adolescentes y adultos, así que bueno vamos a ver Bandai Namco pero que buena nada más dos segundos que se mostró y se ve la calidad del juego brutal Unreal Engine esto es un motor de videojuegos de última generación Unreal 5 creo que es el actual uy mira Machu Picchu, es bueno si, es Machu Picchu es Machu Picchu bueno, si no es Machu Picchu se parece demasiado a Machu Picchu la Ciudadela increíble, que bonito mira 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 Perú Coffee Ortiz Farm Ortiz wow pero es que tengo que poner pausa porque hay demasiados detalles que pasan desapercibidos y esto es un video de dos minutos así que yo tengo que poner pausa y mirar todo mira, mira todo como hicieron la naturaleza todo bien detallado las flores las piedritas las llamitas bueno, le faltó un poquito de calidad a las llamitas parecen no sé pudieron haber hecho la lanita como más bonita pero bueno es un animalito del fondo así que normal y creo que atrás hay una persona sí, 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 sí aquí está una persona con sus trajes peruanos mira una granja súper bonita aquí está el el Coffee wow qué bonito no sé esto esto es Cusco no sé si en Cusco se suele utilizar este tipo de tejado díganmelo en los comentarios por favor díganlo en los comentarios quiero saber wow a ver, a ver, a ver mira tiene aquí la chompa con tejido de estos andinos como una Warmi ¿no? la veo como una Warmi es una Warmi claro que sí es una Warmi se llama Azucena y es una Warmi está muy bien soy la reina del café mira, tiene aquí el sol ojo un sol tiene aquí rojo blanco y rojo la banera de Perú por supuesto y es una Warmi literal es una Warmi que son estos peleadores estos luchadores de allá del Cusco brutal sus zapatitos todo pero allá hace frío ah, ojo está como que mostrando mucho mucha piel para el frío que hace allá a ver me encantan sus zapatos que buena y si le hicieron su carita peruana osea tiene su su tiene como esos rasgos bonitos ¿no? me encanta su cabello lisito su piel así tostadita bonita me encanta sí se ve bien ¿no? se ve bien linda wow oh habla español que chévere que chévere quiero verlo de nuevo quiero verlo de nuevo me encanta mira el realismo que tiene osea es un juego y así se ve el juego así se ve el juego es impresionante impresionante me encanta asasana asasana ajá wow uh la música brothers la música super super andina mira 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 vamos a es que necesito repetirlo muchas veces porque esto es súper rápido todo wow wow vieron como esquiva 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 así como que uy esto esto yo lo he visto me parece que usa fragmentos o movimientos característicos de los danzantes de tijeras ese tipo de movimientos ese tipo de movimientos yo lo he visto a los danzantes de tijeras así que bien vamos a ver voy a intentar colocar el pauso wow viste ahí ahí ese tipo de movimiento ese tipo de esquive tan extraño yo se lo he visto a los danzantes de tijeras y hay algo que me causó inter mira el collar también tiene como estos símbolos que se usan mucho acá en la quechua en los incas eso este tipo de formas cuadradas así se utiliza mucho 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 está muy bueno uff me encanta wow pa 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 oh my god baby me encanta como esquiva brother esquiva brutal mira mira como esquiva voy a intentar a ver viste no lo pude es que es súper rápida ahora puedo parar el frame exacto a ver es difícil es difícil porque es muy rápido a ver ahí mira esquiva y parecerá que le está pegando pero está esquivando ves es increíble me encanta wow 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 ¿dónde he visto esto? vean el bailecito el bailecito que hace acá ya van a ver va a ser como un bailecito tipo muhammed ali mira ahí va a ver ahí un momento ahora wow ¿de dónde es ese baile? debe ser de alguna danza de acá de estas de eh ¿cómo es? aquí hay unas danzas que se mueven los pies así no sé si anda guaylas no sé guay no puede ser guay no puede ser no sé en los comentarios déjenme saberlo está brutal me encanta el personaje está muy bien hecho vieron el pasito voy a intentar ponerlo un poco en cámara un poquito lenta para que vean el pasito el pasito el pasito el pasito ahí vean vean el pasito vean el pasito es como los bailes de acá mira eh ahí esquiva es es el pas el pasito ala 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 que golpe brothers pero no no vi el pasito quiero ver el pasito es que es súper rápida mira ahí le cae encima increíble pum voy a quitarle el audio porque ajá ahí vamos a ver el pasito guau ese ese pasito mira 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 esto es de un baile esto es de un baile yo he visto este baile no sé si es Shaya no sé pero es un baile de aquí es como esos bailes parece Shaya ta si parece Shaya estoy mirando y me parece que es Shaya literalmente bueno vamos a seguirlo viendo a velocidad original por favor eh la música que la música es música de de los andes ya un poquito para atrás me encanta clac que buena wow se cae al al esto mira 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 esto tiene un nombre voy a quitarme porque justo estoy tapando esto este símbolo este símbolo tiene un nombre acá de hecho sale en una moneda este símbolo de acá está hermoso toda super todo super bien detallado ah que buena guau ta ala los poderes ala uno jaja que buena mira como baila mira como baila me encanta me encanta me encanta me encanta su personalidad la hicieron muy bien quiero ver como baila ta 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 que buena el café es la bebida número uno en el mundo que linda que linda el café es la bebida número uno en el mundo me encanta un recreativo ayer ah fácil fácil wow esto también es de los danzantes de tijera ojo ojo ese levantadito con las piernas ya vamos a ver no 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 caigas no caigas aquí eso es de los danzantes de tijera miren como lo hace pa vieron ese pacata mira aquí cae uh todo what el el mira que esta que es esto el dorado todo el oro todo el oro de peru de 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 wow que locura brothers esta esta hermoso como hicieron todo ah con sus aquí esta el tumi de oro y esta todo el oro tirado en el suelo estos esto forma parte de la historia de perú donde los conquistadores pizarro llenaron toda una una habitación dos habitaciones de oro a cambio de de su líder y toda la nota es esto hace referencia a eso al dorado que el dorado está acá en perú increíble mucha gente también dice que en méxico está el dorado pero se dice que el dorado está acá en perú porque hay no sé no sé no sé no quiero generar polémica ni nada pero dicen eso que el dorado está acá en perú increíble bueno es que perú y méxico tienen similitudes en en cuanto a los los antiguos ellos acá están los incas allá estaban los mayas y así no a lo mejor había dos dorados uno en de los mayas y otro de los incas no sé ya vemos wow dios qué golpe qué golpe esto es warme mira aquí está la banderita de perú el sol no sé por qué pusieron un sol supongo por la la antigua bandera que era con un sol la antigua bandera perú era con un sol la camisita también es rojo blanco y rojo me encanta está muy bonita está muy bonita este personaje con warme un golpe super warme qué dice a divertirnos dice toma canalla dios pero estos juegos han evolucionado increíble tienes café está obsesionada con el café está obsesionada con el café sabes que hubiese quedado buenísimo necesitas más café mira una necesitas más café sabes que hubiese quedado buenísimo sabes que hubiese quedado brutal que le faltó un poquito investigar ahí que hubiesen colocado chicha morada aunque no sé si la chicha morada es de la costa únicamente no sé creo que no hubiese quedado chévere chicha quieres chicha quieres chicha morada no sé hubiese quedado pero acá el café es bastante icónico también pero también el café es icónico en Colombia por ejemplo entonces es como que el café es algo muy común me explico si hubiesen hecho algo así más de acá no sé chicha morada o algo no sé pero está bien está bien a mí me encanta me encanta acá también hay mucha cultura cafetera así que bien vamos a ir viendo que falta poquito el café es lo mejor jaja tú eres lo mejor tú eres lo mejor que hermosa quedó hermosa quedó y tiene rasgos muy de acá tiene rasgos muy de acá chévere acá ojo que hay ojo ojo que la gente no se ponga loca acá hay varios pintos acá hay de todo acá hay rubios morenos pelirrojos blancos ojo azules ojos verdes ojos marrones ojos negros de todo hay hay de todo pelo liso pelo rizado pero lo que más digamos que abunda son personas cabello liso así igualita a ella parecida digamos que es como que el común denominador ya es este este y es hermosa a mí me encanta es preciosa el común denominadores piel tostadita sin llegar aquí el pelo lisito bonita linda las pernas son muy lindas las pernas son muy lindas y ella está hermosísima azucena de tequenocho encantadora me encanta su traje me fascina su personalidad es espectacular la hicieron muy bien muy muy bien lo que sí es que siento que demasiado café no que el café que el café pero bueno es una empresaria tiene su tienda de café y lo está promocionando es normal qué linda tequenocho yo me quedé en tequen 4 imagínate yo me quedé en tequen 4 porque las las cosas estas empezaron a costar demasiado y yo que bueno vivía en venezuela y toda la nota me alejé del mundo de las consolas del playstation todo esto eran demasiado costosas y me centré en el mundo del pc y en la computadora ya juego más juegos indies que juegos triple a y todo esto pero bueno me pareció interesante que haya una peruana llamada azucena en tequen 8 del playstation eso es hermoso banda y nanco un saludo a esa gente les quedó espectacular el personaje me encanta super linda no mostraron los otros trajes por lo general tienen otros trajes pero bueno mostraron el traje principal que es el traje blanco y rojo me encanta esto va a ser un boom por lo menos en Perú yo siento que este personaje la va a romper va a estar espectacular a mí me encanta todo lo que está relacionado con el mundo de videojuegos y Perú para mí es buenísimo buenísimo me encanta me fascina precioso preciosísimo y bueno amigos eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado a mí me encantó azucena me fascinó me encanta es súper linda muy bonita sé que es un personaje digital pero lo hicieron muy muy bien me gustó como lo hicieron este y nada aquí te dejo una bolita para que te suscribas y de este lado un par de videos para que los mires y bueno todo lo que tenga que ver relacionado con Perú suscríbete a este canal porque acá lo vamos a estar reaccionando lo vamos a estar viendo todo positivo eso sí todo lo bueno todo lo bueno nos vemos en otro video dios me los bendiga chao